Buenas tardes, mi nombre es Juan José Guzmán del grado 6-2 y voy a hacer mi proyecto para la feria de ciencias. Voy a hacer una máquina para tatuar madera, frutas o cualquier cosa. Para este proyecto necesitamos un alicate, una cinta de enmascarar negra, una blanca, una silicona, una mechera, una jeringa, un soporte, dos cables delgados, un cinte solda de pegante instantáneo, un motor, un cortafrío, lámina de lapicero, lámina, una lija. Gracias. Este es el resultado de la máquina de tatuadora casera. Primero yo le saqué la mina al lapicero. Después le saqué la aguja a la jeringa y le puse cinta de enmascarar para meterlo en la mina. Después cogí la mina y le puse una aguja. Después le puse un, que la sosteniera, y un motor, y la cubrí con cinta de enmascarar. Y también usamos el portapilas, porque si usamos la pila sola es muy difícil de manejar. Se puede hacer en cartón, en frutas, en tela, y muchos más, menos en la mano. Ahora probamos con el pila sola. Y este es el resultado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.